En la provincia de Córdoba se habilitaron las salas de cine. Estuvimos en Subcinemas allí dialogando con la propietaria de estas salas que dieron su apertura con la van premier de la noche más larga. Esta película que cuenta la historia real del violador serial de la ciudad universitaria en Córdoba, Marcelo Sagen. Hablamos con la propietaria de estas salas, nos comentan cómo transitaron ellos la pandemia por el COVID-19 y cómo proyectan la apertura y el funcionamiento de las salas de cine en Villa María. Tuvimos la suerte de tener la van premier de la noche más larga que fue muy convocante y además tenemos cuatro títulos importantes que es Scooby. Son todos los títulos que quedaron pendientes desde el 2020. Scooby, la película, como Perros y Gatos 3, Empty Man, que es una de terror y Mientras Estés Conmigo, que es un romance. Así que variado, digamos, ¿eh? Compra niños, familia, jovencitos. Exactamente. Bueno, fue un camino muy largo, casi 11 meses, tuvimos mucho tiempo de elaborar protocolo y todo lo demás. Además del protocolo provincial nuestro, está el protocolo local, el protocolo adecuado. ¿En qué consiste? Bueno, es un poquito más estricto que el protocolo provincial. Piden ciertas cosas que en otros cines no. Por ejemplo, les va a costar mucho a la gente, pero el egreso, la salida, es final del pasillo. En otros cines es para que la gente no se cruce, o sea, nunca se va a cruzar. Entre los que llegan y los que se van. Exactamente. Bueno, digamos que las instalaciones les permiten eso también, ¿no? Totalmente. Mientras las funciones están súper espaciadas, pero de todas maneras está hecho para que la gente no se cruce. Es una ventaja eso. Es una ventaja, además pueden venir, está súper seguro todo. Obviamente empezando por cuidarnos nosotros y para cuidar a todos nuestros espectadores. Bien, se toma la temperatura, ofrecen alcohol. La temperatura están los sanitizadores, después en el ingreso de las salas y está todo, las butacas están marcadas, como habrán visto, ustedes si tuvieron la oportunidad de estar en las salas, está todo marcado. Lo único que le pedimos a la gente es que lo respete, porque nos ha costado muchísimo trabajo llegar hasta acá. ¿Cuántas funciones tienen por día? ¿Desde qué día? Bueno, comenzamos el jueves, la programación nuestra va de jueves a miércoles. Por esta semana y quizás por la que viene, es la primera vez que los cines van a estar cerrados los lunes. Y bueno, tenemos cuatro funciones diarias y los fines de semana seis. ¿El costo de la entrada? El costo de la entrada es de 250 pesos y lo que es muy importante es que a través de la web tienen el 50% de descuento. Ah, mira qué interesante. Sí, eso en este tiempo es muy importante. Bueno, ¿estos títulos que mencionaste van a estar por esta semana o se va a extender un poco más? Hasta el miércoles 3. Esto es semana a semana. Como ustedes bien saben, todavía Buenos Aires no hizo la apertura de los cines, entonces no hay mucho título y tampoco adelantan qué es lo que va a haber. Es semana a semana, vamos viendo. Lo que tratamos fue de abrir justo con estrenos, no reposiciones como pasó en Córdoba Capital que tuvieron que reponer porque no había ningún estreno. Tuvimos la suerte de tener cinco estrenos. Excelente. ¿Me parece auspicioso el comienzo? Digo, la gente vino, la desinteresada. Muy buena respuesta, realmente. Perfecto. Bueno, valió la pena entonces esperar. El esfuerzo y el trabajo y aparte 11 meses de estar parados para nosotros fue terrible. Difícil, ¿no? Económicamente para sostener. 15 familias que dependen de esto. ¿Es la única sala, me llamaría? Es la única sala, son cuatro salas nuestro complejo y en Belville tenemos dos salas. Bien. Bueno, que sigan adelante entonces, que la gente respete para que se puedan seguir habilitando los espacios y disfrutando, ¿no? Sí, así sea. Muchísimas gracias por venir. ¡Suscríbete! 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 Soltate el pelo y pórlete la velada izquierda. ¡Suscríbete! ¡Quién está a salir caminando! ¡Escúchame! 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 ¡Ya otro me traería que te cojiera! ¡Escúchame! ¡Escúchame! Gracias por ver el video.